Familia, bendiciones. Esta es La Libreta, la plataforma que últimamente está dejando claro. La plataforma que se mantiene en el presente y en el futuro. Tu plataforma favorita para los bochinches, cabrones. Ay, Dios. Tu plataforma favorita cuando se trata de bochinches, farándulas, actualidad, faranduleo, chismología, bla, 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 bla. Esta es la plataforma. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy no quiero hablar de chisme. Hoy yo les quiero dar a ustedes la historia de por qué en la libreta se pasa poniéndote los gorritos. La Libreta es un tipo fashion, un tipo que le gusta estar todo el tiempo trayendo a la mesa diferentes outfits cuando se trata de cada contenido. Para mí es bien importante. Por lo tanto, me gusta traer un outfit diferente. Me gusta traer los gorritos. Me gusta traer las camisas que son un iris. Oversize, tratar de mantenerme en lo que es, tratar de traer un fashion statement. Cuando tiene que ver con poscateros y, como te digo, la farándula. Ok, cuando se trata de influencers y se trata de personas de las redes sociales o personajes de las redes, yo quiero ser el tipo que les traiga a ustedes algo diferente. Que cada vez que tú prendas el televisor o cada vez que tú le des play a uno de mis contenidos, tú digas, me gusta la gorra de este cabrón. Me gusta la camisa. O sea, desde el principio, desde que yo comencé esta jornada de crear contenido, whatever, yo en mi mente tengo que ponerme, tengo que verme como un artista, tengo que traerle a la gente un contenido que ellos piensen que están viendo un video de reggaetón, pero no es un video de reggaetón, ¿no entiendes? Es un podcast. Pero yo quiero llevarle a la gente esa experiencia como cuando ellos están viendo un video de música, que la ropa, todo está coordinado, todo está, ¿me entiendes? Todo se conecta. La gorra, el pantalón, la camisa, las cadenas, el flow, todo va junto con la canción, ¿me entiendes? Con el ritmo, con los colores, todo eso junto, todo va, todo tiene un mismo propósito y es el de entretener visualmente a la persona que te está viendo. Entonces yo quiero explicarles a ustedes por qué, Willito, por qué la libreta, el dios del criterio, por qué el dios del criterio se viste diferente en cada contenido, en cada episodio de la libreta. ¿De dónde es que viene esta motivación o de dónde es que viene, me entiendes, este flow? Escuchen esto. Primero tengo que empezar porque cuando yo vi a Vicocí en una carátula, no sé si fue con DJ Negro, él tenía unas sortijas bien grandotas, como Daddy Kane, como Big Daddy Kane, las sortijas, ¿me entiendes? Como Ghostface Killa, las cadenones, los raperos de Nueva York, los negritos, ¿me entiendes? Y cuando yo vi a Vicocí, después de Vicocí, yo no me acuerdo, ah, sí, yo me acuerdo haber visto a Rubén DJ, que tenía el pelo así como un desto de oro, y en la escuela, mira esto, esto es lo que yo veo cuando se trata de la cultura, que tu imagen sea la influencia para chamaquitos en la escuela. Mira, nosotros cogíamos el borrador y en la cabeza te hacíamos el Rubén DJ. ¿Se acuerdan de eso? Con el borrador lleno de tiza, te dábamos aquí, aquí en la frente, ¡Bam! Y te hacíamos el Rubén DJ, ¡Hey, papi! ¿Viste? De eso se trata. Que tú tengas un personaje al que los estudiantes quieren imitar, los chamaquitos del barrio quieren imitarlo, ¿me entiendes? Entonces yo me quedo frío, porque hay muchos artistas, hay un montón de artistas, pero no se saben distinguir. Se quieren parecer a otros. Hay un montón de poscateros, pero no se saben distinguir. No tienen un personaje, no tienen algo mangado. Y yo vengo de la generación que tú tenías que tener algo que te diferenciara de los demás, algo que te apartara de los demás. Yo vengo de la generación de mexicanos, que mexicanos cuando salió para la calle, con todas esas uñas largas, ¿me entiendes? Con el menbond, que era el primero en tener el menbond, con el fey al lado. O sea, todas las pantallas desde arriba de la oreja hasta los últimos, desde la más chiquita hasta la más grande, mexicanos. Cuando yo vi a mexicanos un día en el Molde, en el Placer Caribe, en Ponce, estaban haciendo una firma de autógrafo para el disco Da Flex, DJ Reynaldo. Wacos Production. Llego a la disco y quiero bailar contigo. Divino. Tú me pones mal. Yo te tengo en vela, me queda muy bien la tela. Te juro que yo quisiera de reírte en la noche entera y yo te tengo en vela. Me queda muy bien la tela. Anyway, me gusta cuando me acuerdo de un disco, una cancioncita, me cae rápido a la mente. Pero cuando yo vi a mexicanos llegar a Plaza del Caribe ese día, que llegó vestido de blanco, con la tela de Flow Cubaneo, con los verdaderos cadenones, yo veía a mexicanos, yo decía, esa diablo, ese es mexicano. Ahora un ha hecho mexicano, el verdadero personaje, ¿me entiendes? Después de yo ver a Vico, veo a Rubén DJ. Después de Rubén DJ, viene la era de Keep Power Pussy. Keep Power Pussy. Papi, los bobos. Los bobos. Las camisas de los negritos. Todo el mundo con bobos, papi. Y se pegaron los bobos en PR. Se pegaron los bobos. Antes que llegar a todo el mundo a ser fan de este género, antes que todos ustedes estuvieran aquí, antes que todos ustedes estuvieran aquí, en PR, nosotros estábamos viendo que se estaba creando un movimiento que jamás sería olvidado. Y lo más cabrón es que yo no me imaginaba que este género iba a ser lo que está haciendo hoy en día. O sea, que en Colombia quieren ser como nosotros, en Panamá quieren ser como nosotros, República Dominicana quieren ser como nosotros. O sea, yo no pensé que esto iba a ser así, perdón. Yo no pensé que esto iba a ser así. Yo pensaba que se iba a quedar en PR. Yo cuando me fui a Boston me llevé mis cassettes porque era parte de mi cultura. Yo me la estaba llevando. Yo me estaba llevando mis cassettes, Guayama Life, Player of the Street Mix, y el VCR que tenía todos los videos, el de del Polacán y Prieto cantando en el programa de Flaco Figueroa. ¿Cómo te digo? Yo quería llevarme mi cultura porque yo decía esto, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que, estas son mis influencias. Y cuando yo veo el movimiento de Keep Power Pussy, mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar. Al pripapapa, pripapapa, mi medicina es la mujer que a mí me haga temblar. De emoción. No, papi. Otra cosa. Y después que pasa la era de Keep Power Pussy, voy a ir poco a poco para que ustedes vean cuáles son mis influencias cuando se trata de todo esto, del fashion statement que yo llevo a través. Yo soy el primer y único buscatero que tiene el verdadero personaje de un artista. O sea, yo soy el único que ustedes pueden ver en televisión y decir, este tipo parece un reggaetonero. Y esa es la línea que yo quiero llevar. Que no importa en qué posición tú estés dentro de este género, todos, todos tenemos que tener nuestro sazón, todos tenemos que tener nuestra propia, nuestra propia marca. ¿Ves? Yo no quería ser un buscatero más. Yo no quería ser otro tipo más que habla por el micrófono. No. Yo quiero que los chamaquitos me vean en la casa y digan, yo quiero ser como él, yo me quiero vestir como él, yo quiero hablar como él. ¿Quién es ese tipo? La libreta. ¿Quién es ese tipo? Jan Wain, Willito. ¿Quién es? Yo quiero ser como él. Eso es lo que yo quería llevar a través de la cámara, a través del lente, a través de este micrófono. Influencia. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que hace que el movimiento siga creciendo y que siga expandiéndose. cuando los chamaquitos te ven en televisión y quieren ser como tú. Yo quería ser como Logan, yo quería ser como Bruce El Brody, yo quería ser como El Invader, yo quería ser como Carlitos Colón, yo quería ser como El Último Warrior, yo quería ser, ¿me entiendes? Como lo que yo veía en televisión The 18, Michael Knight, yo quería el carro de Michael Knight, yo quería ser como lo que yo veía en televisión, yo quería ser así. y cuando yo veía a Chava Ranks, cuando pasó el tiempo de la medicina, que empezó a desarrollarse lo que es el bellaqueo de este género, DJ Blass, yo veía a Speedy con el pelo rubio y las trenzas, yo me quería hacer las trenzas de Speedy, Sir Speedy, DJ Blass, dando cocotazos, yo quería hablar como, como Maki, yo quería hacerle a las mujeres mamacita, toma, que toma, como Lennox, yo quería hacerme el peinado de farro, porque cuando llegó todo eso que te estoy mencionando, todo eso tuvo su momento dentro de este género, todos esos artistas mencionados tuvieron su momento, todo el mundo quería hacer el boá de Maki, todo el mundo quería hacer el toma de Lennox, todo el mundo quería hacerse los peinados de farro, todo el mundo quería tener la punto 40 de Baby Rasta, todo el mundo quería decirle a la gente dónde están los que hablan de mí, dónde están, por el techo van a salir y si tú quieres problemas, si quieres tirar, yo les diré algo, mi boy no va para atrás, y si tú quieres problemas, si quieres criticar, yo les diré algo, mi boy no va para atrás, fúria de león, eso es lo que hay, para todo aquel que se cree a mi país, cuando lo introduzco, dónde están, todo el mundo quería decirle eso, todo el mundo quería decirle, mis ojos lloran por ti, todo el mundo quería cantarle la canción a las mujeres, la de mi acuerdo cuando te entregaste a mí, todo el mundo quería decir, como indio al combate, con la pipa de la paz, para que te arrebates socios, todo el mundo quería decir, todo el mundo quería tener la voz de Ciseja, las cejas de Ciseja, todo el mundo quería ser pola, todo el mundo quería ser Lito, o sea, estamos hablando de que todo el mundo quería ser el asalto de Yankee, con Lito, el asalto, el asalto, el primer tema, no el asalto 2, o sea, yo quiero que ustedes entiendan, los chamaquitos se están influenciando con nosotros, así como yo, o sea, me inspiré, con todo lo que los artistas de nosotros nos dieron, todo el mundo quería decirle a la gente, dime qué hora es, no, ese era para que vira el reloj, todo el mundo quería tener el reloj de Kendo, todo el mundo se quería vestir como Jordan, todo el mundo quería, tú sabes, ser coco pelado, como Jordan, yo, yo digo que no hay nada más lindo que eso, mano, tener una influencia, tener una inspiración, y nuestro género nos ha dado eso, nos ha dado, nos ha dado moda, nos ha enseñado cómo hablar, los códigos de la calle yo los aprendí por las canciones, ¿sabes? a mí quien me dijo que no choteara o que chotear era malo fueron los artistas favoritos míos que mucha gente habla también sobre eso, ah, la música, la música influye, la música influye, pues denle gracias a Dios que la música influye, porque si la música no influyera, hubiera muchos chamaquitos por ahí muertos, hubiera muchos chamaquitos por ahí agolpeados, muchos chamaquitos por ahí para eso, enfermos, porque a pesar de todo, en las canciones nos enseñaban que si metías sin condón, la chamaquita se preñaba, en las canciones, nuestros artistas nos enseñaban que si tú hablabas de lo que se movía en la calle, eso era chotear y te podían matar o que si tú hacías cosas en la calle te podían meter preso, ¿sabes? nuestros artistas nos educaron, nuestros artistas nos influyeron, nuestros artistas nos guiaron, hay muchos chamaquitos que no tuvo ni pay ni man y lo único que tuvieron fue a un polaco que le dijera chico, yo lo sabía que este hoyo tú caerías en el cubito, lo sentaron, eran como que le quitaron la vida, ¿sabes? cuando polaco tiró la canción esa de Dios mío, ¿cómo que se llama? no de Presidio, Tony, Presidio fuera de Vico, ustedes saben la canción de Pola que está hablando de un chamaco, bueno, las historias de Pola y las historias de Lito, las historias de Ceja, ¿entiendes? muchas personas han sido educadas con las historias de Tejo, ¿entiendes? o sea, a lo que yo los quiero llevar aquí antes de seguir patinando es que estamos viviendo en un mundo donde nosotros nos influenciamos de cualquier cosa, cualquier cosa nos puede servir de inspiración y la libreta, la libreta se inspira de los artistas de nosotros, óyeme, cuando, te voy a decir, claro, cuando yo vi la chiva de bebé, la chiva, cuando, bebé, punto bebé, cuando yo vi la chiva de bebé, yo le decía al barbero, papi, yo quiero la chiva esa de bebé, ¿entiendes? cuando yo vi el fey de Baby Rasta, el fey, que era la uno arriba, el fey afeita o hasta arriba, yo quería el fey de Baby Rasta y gringo, yo quería ese recorte, ¿entiendes? cuando yo vi los dreadlocks de Noti, eran los dreadlocks de Noti, cuando yo vi las gafas que Miguel Play se puso en el video de Dream Team, yo quería hacer gafas, ¿entiendes lo que te digo? cuando yo vi que a Alberto Stiley le creció el pelo y se puso una diadema y todo el mundo empezó a decir, a dejarse el pelo crecer como Alberto Stiley, yo quería ser como Alberto Stiley, ¿sabes? nosotros vemos a nuestros artistas y nosotros nos inspiramos en lo que los artistas nos den por la pantalla del televisor o por el teléfono en este caso y seguimos, seguimos creciendo y seguimos desarrollándonos hasta el sol de hoy que llegó Bad Bunny que llegó J Balvin ¿entiendes? a sacar Jordan Anuel a sacar Reeboks cuando Coscuyola nos había dicho que los Reeboks no son de los tipos que están al día los Reeboks son de los chamaquitos que no tienen nada que no tienen tú sabes que no tienen ningún tipo de influencia y que no son son un cero a la izquierda ¿sabes? Coscuyola nos hizo entender a nosotros que el que se ponía Reebok era un charro y Anuel vino a limpiar la marca de nuevo y le dijo al mundo no, si tú te pones Reebok tú eres fanático de Anuel ¿sabes? estamos hablando de que la música la cultura el movimiento esa es nuestra influencia y eso no se puede perder o sea eso se ha perdido pero no se puede perder no se puede perder el tú levantarte todos los días decir yo quiero ser la influencia de alguien yo quiero inspirar un chamaquito yo quiero que un chamaquito me vea y diga yo quiero ese gorro yo quiero esa camisa yo quiero ser como él yo quiero ser un motivador yo quiero ser un tipo que hable que hable de esa manera yo quiero educarme para poder hablar así tú sabes yo quiero yo quiero conocer la música de mis artistas favoritos para yo poder hablar de ellos y contar historias también como lo hace la libreta tú sabes yo quiero que ustedes entiendan lo importante que es influir y yo personalmente cuando comencé este proyecto desde el principio siempre he querido ser como mis artistas favoritos y a veces digo que ese era de mí cuando yo conozca a Pola tú sabes me pondré nervioso cuando conozca a MC Ceja eran los tipos que te metían miedo porque eran esos tipos que tiraban en las canciones y todo el mundo los respetaba tú sabes y es como que ¿me entiendes? ¿cómo yo me voy a sentir cuando yo conozca cuando yo vea el tartaro de frente? como que son cosas que no se pone a pensar porque tus artistas favoritos esos son tus personas favoritas en el mundo entero your favorite your favorite persons in the whole world son los artistas de reggaetón ¿me entiendes? so nada bendiciones oye levántate todos los días con ganas de influenciar a alguien levántate todos los días con ganas de inspirar a alguien y la vida te va a cambiar te lo garantizo haz como yo ponte un gorrito ponte una camisa vístete diferente sé diferente no seas igual que los demás sé tú el que inspire sé tú el que le cambie la mentalidad a otras personas sé tú proponte eso tú tú levántate a cambiar el mundo tú tú levántate a meter mano de verdad y a romper y que la gente te vea digan este tipo es diferente este tipo vino a algo este tipo no es un tipo normal este chamaco vino a traer algo vino a dejar algo en este mundo ¿entiendes? sé como yo ¿sabes lo que te digo? bendiciones familia esta es la libertad ¿sabes lo que te digo? ¿sabes lo que te digo?